qué tal feliz viernes a todos en vivo y en directo desde montenegro vamos a arrancar ya sé que se nos fue el principio del mercado estamos una hora ya dentro de pero pues vamos a ver qué está pasando no sea porque no vamos a analizar vamos a ver qué es lo que estamos viendo por acá al parecer estamos viendo los mercados un rebote fuerte o sea ya después de las noticias de que ya estamos en el mercado alcista está pues bastante a la alza y pues eso es lo que estamos viendo completamente no sale ese pie está arriba punto seis por ciento el dow jones punto tres por ciento en las punto siete por ciento el russell 2000 curiosamente está bastante plano pero el petróleo igual un poquito al alza y el oro va a la alza también con punto 20 por ciento hacia arriba las acciones que más están moviendo en el premercado vamos a ver en dónde están ahora pero o sea es un buen día para los coches eléctricos al parecer porque acaban de anunciar general motos anunció que va también estar usando igual que fue los super cargadores de tesla y que van a cambiar su línea de producción para adaptar al al estándar de tesla para los cargadores para que sea el estándar nacional y de esa manera puede evolucionar mucho mejor en los tipos de carga las estaciones de carga y sobre todo pues que todos los coches eléctricos tengan el mismo botón de carga entonces es bueno para todos los los fabricantes de coches eléctricos sobre todo para tesla obviamente que está arriba casi seis por ciento en el día y general motos también está para la alza también está docu-sign en la empresa de firmas digitales está arriba 5% desde el premercado ahorita ya también está por arriba también porque hablaron de sus estimados para este trimestre y lo ven a la alza igual adobe sigue creciendo acaba de llegar a su punto más alto en el año también target está un poco a la baja el minorista porque le hicieron un downgrade por todo el robo hormiga que están viendo y nio el de coches eléctricos está a la baja por todos los buenos noticias para los fabricantes americanos pues nio le toca ir para abajo pero bueno podemos ver cuáles son las que más están moviendo en el momento sanio ya está recuperándose tesla está 6 por ciento arriba el carvana está yendo para abajo el día de ayer subió casi 84 por ciento fue una verdadera locura lo que subió ayer el palantir está arriba sofi technologies también advanced micro devices fabricante microchips también está hacia arriba pero los que más están ganando kings soft cloud holdings el proveedor de servicios de nube después pelotón interactive increíble pero cierto están 15 por ciento arriba no sé por qué job y aviación de las spax que está basándose en los taxis eléctricos básicamente digo taxis voladores como helicópteros de taxi básicamente están arriba casi 11 por ciento el día de hoy sofi technologies casi 7 por ciento y samsara otro una oferta inicial que está todavía por debajo de su precio inicial está 6 por ciento arriba el día de hoy y a la baja charge point holdings entendible el porqué pues claramente si los supercaladores de tesla se van a volver el estándar de todos pues charge point tiene que cambiar a eso le va a costar una buena lana y por ende están abajo 13 por ciento el día de hoy bank of montreal uno de sus etfs está abajo no sé cuál exactamente sea este pero bueno disney network continúa cayendo intel también va a la baja 2.7 por ciento para abajo qué plataforma estoy usando para que para trading el portafolio que tengo con los suscriptores estoy usando sofi en eeuu para el portafolio con los suscriptores para revisar acciones estoy usando google finance yahoo finance cnbc market insider por sí que uso puesto todos los los accesos a los mercados también los a bloomberg recibimos varias informes o sea es un sitio que se llama de información también bastante nos da me dan las noticias del día es general motos acabamos de hablar también google está anunciando que acudir a la oficina va a contar como para los reviews de performance que tienen para los empleados o sea si no van a la oficina les van a bajar puntuaje por ende menos posibilidades para tener un aumento tienen y para poder tener también este ascensos no sea cuando los promuevan y demás mark zuckerberg dando patadas de ahogado diciendo que no ve como el vision pro de de apple pueda puede llegar a su a suplementar las las este las computadoras y demás bueno ya eso ya lo veremos pero dando patadas de ahogado después de la madriza que le dieron esta semana vamos a ver tu vídeo al parecer vendió su negocio de india sus operaciones en india las sacaron de vender open ai el rival de open ai cohere acaba de levantar 270 millones de dólares de parte de oracle y de envidia para poder crear un nuevo competidor en contra de ellos y ya está estar creando funciones específicamente para envidia y para oracle bastante interesante ahí este y al parecer roku debe de estar moviéndose hoy vamos a ver dónde está roku en dónde está el día de hoy están cinco por ciento arriba y es porque el director de medios de amazon se llama jeff blackburn acaba de unirse a la mesa directiva de roku esto debe de darles bastante pues conocimiento de cómo se mueven los medios digitales sobre todo pues amazon son es un es una empresa tremenda que ha participado en ese mercado por un buen rato y pues él uniéndose a la junta directiva a la mesa directiva de roku pues les da esa experiencia para poder empezar a monetizar mucho mejor su su tráfico y demás qué más nos están diciendo por acá ok pues bueno vamos a contar más un poco de preguntas por acá y nos vamos a ir a el en vivo privado perdón que no estuve en la salida pero estaba en medio de un tour por acá entonces pues no pude no pude entrar vamos a ver creo que la fed suba tasa la próxima semana no no creo este próximamente creo que ahorita en un ratito debe estar ya el episodio de emprendeduros donde hablamos mucho más a detalle de eso para quien quieran verlo ahí vamos a estar si hay alguna otra pregunta por acá sofá sigue subiendo como veo shopify difícil o sea shopify tiene que empezar a meter mucho más adelante digo tiene que empezar a hacer mucho más óptimo con third party apps o sea con aplicaciones externas por ejemplo el pay with amazon debería de ser algo que deben de estar o sea contentos de integrar o sea al final del día ellos van a seguir cobrando sus comisiones de cobro por volumen de todos modos y aparte si si el pay via amazon te deja entrar a la logística de amazon donde pueden recoger tus paquetes y llevarlos en la paquetería de amazon o sea que mejor que eso entonces shopify tiene que abrir los ojos y darse cuenta que ellos no lo van a poder hacer mejor muy bien vamos a ver por último vamos a ver que nos dice reuters este pues nada al parecer se acabaron los medios de recesión nos vamos al cielo todo mundo va a la alza creo que sigue subiendo el mercado pues puede ser creo que disney vuelve a subir la vez muy castigado si yo creo yo creo que si viste la subida tesla si justamente abriendo este mensaje este en vivo justamente por eso por qué me mudé de austin por pues por mi mujer nos casamos a nos íbamos a casar y pues decidimos vivir en los ángeles por ahora esperemos regresar en algún momento a austin y a texas pero por ahora pues estaré en california y bueno qué opino de target sus productos de comida están baratos contra recesión pues pues sí están baratos pero también target es el objeto de el robo hormiga que le está costando miles de millones de dólares anuales y ese tipo de cosas pues sí son difíciles Gabriel sí los o sea después de estos en vivos por lo general es cuando hago los en vivos privado para las suscripciones que incluye la suscripción pues es el portafolio que estamos armando juntos o sea es básicamente análisis de empresas más detallado y básicamente pues invertir conmigo en estas empresas estoy armando un portafolio con todos para que puedan hacer un portafolio de mediano y largo plazo no estamos haciendo trading no es day trading no estamos viendo opciones ni nada de eso o sea que si es lo que están buscando pues no es el no es el caso la comunidad pues es básicamente eso es una comunidad de inversores que están buscando crear un portafolio de mediano y largo plazo donde pueden estar generando ingresos a la larga hasta ahorita puedo decir que estamos que es lo que llevamos de rendimiento llevamos seis meses en esto en rendimiento tenemos 8% o sea un poco más de lo que va el mercado este semestre así que pues bien digo es lo que es pero bueno señores con eso los voy a dejar nos vemos ahorita a en el privado para que no esté puede unirse directamente desde mi perfil de instagram y ahorita nos vemos el día de hoy justamente vamos a revisar todo el portafolio todas las posiciones que tenemos y vamos a ver si redoblamos en alguna ahorita que estamos en esta tremenda subida si si puede rod en mi perfil puedes este seleccionas ahí nada más suscribir y listo cuídense mucho muchas gracias por estar por acá nos vemos el lunes cuídense que disfruten el fin de semana hasta luego